¿La hija está linda? Sí, ¿cómo no? Ahorita a ver qué pasa Enseguida vamos a conversar con Pablo López En mi corazón hay tristeza Y mi hermano de tanto llorar está muerto Por una invierta mujer que manejó Que nunca más voy a verla Y esto se lo dejó adiós En mi corazón hay tristeza Si yo sepa el que voy a hacer Ya no lo volveré Y encima quiero que vuelva Que el mío tenga pasión Te estoy pidiendo prevención Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Y esto se lo dejó adiós El dolor de mi tristeza Si yo sepa el que voy a hacer Ya no lo volveré Y encima quiero que vuelva Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia A ver, vamos a cantar al general Y al sargento Y t'as alegría ¡Gracias!